Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento, sin brúculas, sin dirección, pisada y sediento Lo mismo que ver una uvada sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No puedo de pensarte Y por ti me paso imaginando que Y por contigo me casé Con él Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo Cada segundo Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo Y por ti me la paso imaginando que Imaginando que No voy a dejarte sola No voy a dejarte sola Y por contigo me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo Quien ha sucedido con él No voy a dejarte solution Cosas hermosas y tú, como si contigo me fuera Pero yo sé que a ti lo que te gusta es que yo te vaya detrás Pero yo sé que te gusta hacerte robo y hacerte la dura La dura, la dura, la dura, la dura, mi alma Pero yo te mando, y que salto y tomando yo te voy a dar Y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura, mi alma Pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo tengo hoy mando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pel今回 Un millón de besas le he dicho que te recibo Un millón de besas le he dicho que aquel de anhelos Y me he perdido solo a la buena entrega y atención Te lo he dicho yo, mil veces que te quiero Me muero bastante, conmigo quiero que no entes Mis amigas dicen que tu mamá estoy de suerte Te desespero porque quiero conocerte Mientras mamá por los ojos tu sobe Y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura Pero yo te abando, te abando, te abando Y yo te voy a bailar Y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura Pero yo te abando, te abando, te abando Y yo te voy a bailar Y no voy a parar, yo tiraste el anzuelo Y te decirte que por ti no muero Cuando te coloco, cuando te mata que no se va Cuando te busco, cuando te veo donde estás Y que es tu casa, que es que me parió Y no te veo donde estás Mira que te gusta hacerme sufrir Y mucho más Hacerte la dura, la dura, la dura, la dura Pero yo te abando, te abando, te abando Y yo te voy a bailar La dura, la dura, la dura, la dura Será el anzuelo, será el anzuelo de la mala Y ay 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 day ¡Gracias a mi Totally! ¡Gracias! 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 Ok, adesso si dobbiamo preparare per la prevenzione degli assoluti. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sc distribute! ...y no me lo voy al fin de semana. Me lo llevo lo primero porque me lo descu requests, pero aquí a todos. Pero esperamos que no me ret distribuya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven la instrucción! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!